Buenas noches, mi nombre es Karen Yulielo Zanobiedo, estudiante de agronomía del grupo 301-301 del CEAP de Ibagué. El ejercicio que escogí fue el número 3. Solución de triángulos, rectángulos, teorema de Pitágoras y relación trigonométricas. Camila necesita bajar de su clóset una cobija para tener en su cama. Para alcanzarla utiliza una escalera si se sabe que la altura a la que se encuentra la cobija es de 2.3 metros y que la distancia entre el clóset y la base de la escalera es de 1.3 metros, entonces hallar A. La longitud mínima que debe tener la escalera Y. B. El ángulo en el cual Camila inclinar la escalera con respecto a la horizontal para bajar la cobija. Desarrollo del ejercicio. Soluciones de triángulos, rectángulos, teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. A. El desarrollo de la longitud mínima que debe tener la escalera. Para resolver este ejercicio aplicamos el teorema de Pitágoras donde su fórmula general es H elevado a la 2 igual a A elevado a la 2 más B elevado a la 2. Lo que significa que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus lados donde A es igual a 1.03 metros base de la escalera B igual a 2.3 metros altura de la cobija. H igual a longitud mínima de la escalera B. H igual a la 2. Reemplazamos los datos y resolvimos las operaciones. H a la 2 es igual a A a la 2 más B a la 2. Reemplazamos los resultados. H a la 2 igual a 1.03 a la 2 más 2.3 a la 2. Luego realizamos las operaciones que nos indica el exponente. H a la 2 igual a 1.0609 más 5.29. Luego para eliminar el exponente de H debemos de colocar raíz cuadrada en los dos lados de la ecuación. El exponente de H se elimina con la raíz cuadrada y realizamos la suma que se encuentra al otro lado de la ecuación. Ahora tenemos H igual a raíz cuadrada de 6.3509. Aplicamos raíz cuadrada dando como resultado H igual a 2.52 metros corresponde a la longitud mínima que debe tener la escalera desde su punto de inicio hasta la cobija. Ahora resolveremos el ítem B que nos indica hallar el ángulo en el cual Camila inclinará la escalera con respecto a la base para poder bajar la cobija. Para esto debemos utilizar las razones trigonométricas. Como ya sabemos todos los lados del triángulo podemos utilizar cualquiera de ellas. Para este caso utilizaremos tangente que es igual a cateto opuesto, cateto adyacente. Donde el cateto opuesto es de 2.3 y el cateto adyacente es 1.03. Luego tenemos que tangente del ángulo es igual a 2.3 y cateto adyacente es de 1.03. Ahora debemos despejar el ángulo, para eso aplicamos tangente a la menos 1 en los dos lados de la ecuación y con ayuda de la calculadora resolveremos tangente a la menos 1 de 2.03 sobre 1.03. Dando como resultado 65.88 grados, lo que quiere decir que la escalera estará inclinada 65.88 grados. El ejercicio representado en GeoGebra nos arroja el siguiente triángulo rectángulo y podemos verificar las operaciones realizadas. La longitud mínima que debe tener la escalera para poder alcanzar la cobija es de 2.52 metros con relación al punto base de la escalera. El ángulo en que Camila debe inclinar la escalera es de 65.87 grados. Aquí en la parte izquierda podemos comprobar que los ejercicios están bien. Gracias.